Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Last 4 Darkness Recordáis que en el capítulo anterior ya nos metimos en la piel de Jonathan Moon Que supuestamente es el marido, o bueno, al menos la pareja de Amanda Moon Que era la chica que estaba secuestrada Bueno, pues el chico, el tal Jonathan, estaba en su casa y me he puesto a investigar un poco la casa y tal Según parece la chica lleva un año desaparecida y el tío pues está un poco desesperado Como se puede ver la casa pues está sin limpiar, está en unas condiciones bastante pésimas Por apropiar el estrés del tío pues no saber nada, ¿sabes? Entonces, pues un momento que recibí una carta por debajo de la puerta de la calle En el que se me decía que tenía que ir a un edificio Bueno, que supuestamente es el edificio en el que técnicamente está encerrada Amanda Si aún está ahí, que no lo sé Y entonces me insta a ir a ese edificio evidentemente solo, sin avisar ni a policía ni nada Para, digamos, investigar algo La letra, según Jonathan, la letra de la carta es de la propia chica, de Amanda Pero es ridículo que sea Amanda que le haya puesto a esa carta O sea que ahí tengo dudas Pero vamos, bueno, va a continuar, vaya cargando Pero vamos, que hemos ido, bueno, el principio de este capítulo pues será ya en la carretera principal Cerca de la zona A ver Efectivamente Bueno, ya hemos venido y tal Así que ahora tendremos que buscar la casa Aquí tenemos un mapa A ver Rollingstone Park se convirtió en una propiedad pública en 1990 Antes de ello, los terrenos pertenecieron a la familia Gelberton Rollingstone Park se extiende a lo largo de 335 acres Incluyendo los terrenos más orientales de Weeping Wood Vale Pues si más Visto esto Encuentra la mansión de los Gelberton Hombre, me imagino que es una mansión En algún sitio, mira, supongo que será por aquí Quiero decir, una mansión de esas características tiene que tener una entrada bastante chula ¿Puedo abrirlo? Yes Vamos a ver que tenemos por aquí No tenemos nada Una radio Un calendario Y ya está ahí, contento de que haya algo Uy No, no puedo abrir la valla Bueno, tampoco puedo pasar Me imagino que tendré que meterme por aquí entonces Es lo más lógico, ¿no? A ver, tío, solo son pájaros Ya me estás metiendo presión Del juego sin que pase nada Botón de saltar no tiene Un sitio donde no salta por las escaleras, no puedo Tengo la duda de si este personaje Como en muchos otros juegos Se cansa cuando voy corriendo o no De momento no he tenido problemas de que se cansa O sea, corre Voy a estar un rato corriendo Porque por esas zonas hay que correr Entre las instalaciones de la mansión Vale Bueno, no parece que se canse Al menos corre bastante Durante bastante tiempo seguido Ups Vale Vale, antes de ir por aquí Vale, no, sin más Pues nada, me meto Me cago en la leche Vale, ya sé lo que me dices Qué hijos de puta Eh... ¿En qué año estamos? Porque estos coches Son de principios de 1900 Podría ser Podría ser Eh... Podemos estar el año Entre mil Mil novecientos Cinco Y mil novecientos Veinte Podría ser Por... Uy, 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 uy Quieto, parado A ver... No, no puedo meter por aquí Mierda Cuando voy caminado Camina lento, eh Muy lento ¡Oh! No puedo meterme de milagro Vale Eh... Voy a esperar a que venga Y luego ya Bordeo el coche Vale Vio por ahí la sombra Venga, pirate Ahora Ahí te quedas, guapetón Vale, está bien que vaya agachado Y todo lo que quiera Pero tienes que ir a esa velocidad de mierda Ups Vale, es que no sé dónde tengo que ir Ah, igual tengo que entrar ahí Tengo que ir de frente ahora Uy, 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 uy Me va a ver detrás del coche, ¿verdad? Ah, pues no Y eso que me tiene que estar viendo O sea, si yo le veo Él me tiene que ver Venga, date la vuelta No, todavía salgo y le casco una hostia Vale Es que camina tan lento Cuando va así Me pone... O sea, me pone nervioso, eh Uy, qué buena Que puedo entrar ahí Vale, ahora Entonces puedo entrar por aquí también, ¿no? No, por ahí no, eh Vaya, vaya, vaya Vale, eh Vale, ahora que me puedo explicar Cómo coño voy a entrar Eh, eh, eh Eso está petado de gente, eh Es sencillo Si hay tanta gente Oye Dios mío Una máscara de un chacal Qué chula Eh, no hay por hecho Que si hay tanta gente Es porque algo turbio está pasando Si no, no hay tanta vigilancia Está clarísimo Esa estatua muy sugerente, ¿verdad? Ya es que Ya desde fuera ¡Oh! Allá hay reunión Uy, quieto parado Buah Vaya tensión Es que Como tampoco sé Dónde está la entrada Eh Es que voy dando vueltas Así Al Sintonizón, ¿sabes? Sí, no me digas Eso te lo digo A ver Poquito a poco Primero La carta Dios mío Espero que estés leyendo esto Aunque también me preocupa Que te haya podido pasar algo Ten cuidado Son gente peligrosa No levantes ninguna sospecha Ya han identificado A los invitados en la puerta Así que si te pones la bata Y la máscara Estarás a salvo Por desgracia Aquí viene lo peor La peor parte No he podido conseguir Una invitación para la celebración Van a volverlas A comprobar en la entrada Espero que puedas encontrar Otra forma de entrar en la mansión Sé cómo suena todo esto Sé que todo esto es una locura Pero tienes que lograrlo Lo siento Ahora Encuentra una invitación Y accede a la mansión Después búscame Y sígueme con cuidado Llevaré un traje blanco Vale Tengo que buscar a alguien Que lleve un traje blanco Vamos a ver Esto lo abro Tiro para arriba Y que encuentro Vale Colocar Evidentemente Vale Y ahora la máscara Tiene algo dentro Escrito No Colocar Vale Entonces Ahora me imagino Que hasta que no pidan entrada Podré pasar desaparecido Sin que me digan nada ¿No? Voy a comprobarlo Voy a pasar por delante De alguno de ellos Sobre todo este Este por ejemplo ¿Qué cojones? Y si no Pues ya Vuelvo a empezar Y ya está Hola chaval ¿Qué pasa? Hola Bueno Me parece que no me ven De cine De cine Vale Pues nada A la entrada voy A ver No Tengo que buscar alguna forma de entrar Que no sea la entrada Uy Aquí hay algo Vamos a ver Oh He conseguido una imitación Que bueno Estimada Sabinian Pero a ver Soy un tío Y la habitación es de tía No cuela Rogamos encarecidamente Tu presencia en la gran ceremonia Que pondrá fin A los largos años De preparación De preparación De nuestra asociación Que mal rollo La celebración tendrá lugar En el sitio de costumbre En la medianoche Del primer día Del verano astronómico Que tus deseos Te conduzan a nosotros WDY O sea A ver Tendrá lugar en el sitio de costumbre En la medianoche Del primer día Del verano astronómico Joder No lo ponen fácil No Anda, anda, anda Esto Ya lo he visto Bastante más veces No No sé si voy a colar Pero Tú a tu aire Campeón Es que me encantaría Acuchillarla así Para la espalda Hola A ver Por aquí estaba La entrada, ¿no? Sí Hola ¿Por qué estás triste? No estés triste Hola Muchas thank yous Vale, a ver lo que me espera aquí ahora Vale, me puedo mover Sí Mira alrededor de la mansión Vamos a ver Estimados invitados de la asociación La gran ceremonia comenzará a medianoche Y podrán disfrutar de los encantos de la mansión En las últimas horas de su humanidad Esto que es un suicidio colectivo Algo así No voy a abrir la puerta Supuestamente he entrado por ahí Bloqueada Era de esperar Oye, a ver Aquí no veo nada de comer Ni de ver Eh También quiero comer Vamos a ver ¿Qué nos cuenta? ¿Qué es esto? Eh, mmm Vale, eh Tú, bueno, no sé si tú Pero tu máscara Y tu calva Eran las que estaban en Con la lamanda ¿Qué coño? Eh, ¿cómo que un intruso? ¿Cómo? ¿Pero qué coño está pasando? A ver, a ver, a ver, a ver No me fastidies ¿Cómo sabe que soy un intruso? O sea, no puedes saberlo No me fastidies Mira alrededor de la mansión Bueno, pues ahí no me tengo que acercar Ya me ha quedado claro Uy, Dios mío Esa es la que comentaba Ah, que me parece que era difícil ponerse Bloqueada Vale Eh, ahí no me acerco ni loco Oh, ahí tampoco Me parece ahí la seguridad de la reina Eh, dice que he hecho un vistazo con la mansión Pero no sé exactamente Qué es lo que tengo que buscar O en qué me tengo que fijar Sin más, unas gafas Es que esas cosas, pues no No tienen mayor misterio para mí No Bloqueada A ver Bloqueado Eh Vamos, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Oh, desde aquí se ve todo Qué bueno Vale, sí Todo eso está muy bien No se la manda Ven aquí Te voy a decir una cosa Se jodió Ah, no Vuelve aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde se ha metido esa hija de puta? Ah, la Sí, la mujer ¿Dónde está? Eh Yo estoy corriendo así a lo loco No sé dónde voy, eh Vale, esa ya me he perdido Ah, muy bien Vale, pues entonces A ver, vamos a ir poco a poco Vamos a revisar si por aquí hay algo Bloqueado Aquí no hay nada Las sillas nada encima Cerrada Aquí Esto es una jaula de un pájaro Pero no hay pájaro Vale, aquí mismo no tengo que hacer nada Esa de frente está cerrada Eh Nada por aquí Nada por aquí Me he puesto a correr y me he perdido Ya no sé dónde estoy A ver Bloqueada Bloqueada Esta es la parte Sí, sí, la parte de fuera Exactamente Bloqueada Vale, pues de lo que me ha servido Bueno, a lo que iba Que yo estaba por aquí A ver También tengo que buscar al tío con el traje blanco No hay nadie con el traje blanco ahora mismo Supongo que aparecerá más adelante A ver ¿Esto qué es? Muy bien Muy Muy didáctico Eh, en fin A ver Si hay algo más por aquí Además de teteras y demás No ¿No se puede abrir? No Vale, pues tengo que dar la vuelta por aquí Dar toda la vuelta Hasta la otra zona Uy, 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 uy Vale, ahí no voy a poder entrar, ¿verdad? ¿Tú qué interesa todo esto? Ah, Benedict Gilberton Entonces debe ser el fundador del edificio Pasad de mí, pasad de mí Y creo que todas las ruedas que hemos tomado Nos han llevado a este mismo momento Es, de alguna manera, terrorífico Y triste Que en un momento Todos nuestros sueños Vendrán ¿Qué entonces? ¿No habrá un mundo solo Un válido de fin? Entonces tendremos la vida En su forma más magnífica No dejes que te convencernos Que la jornada importa más Que la destinación Los que dicen eso Nunca llegan donde llegan Vale, este de aquí De la cara de chacal Bueno, me imagino Es un chacal por la forma Creo yo Es el mismo que estaba Fuera Que luego me he ido A ver si me veía o no Vale, ya he llegado ¿Verdad a qué? No me queda claro ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Me meto aquí? Patience, my friend Joder, no soy más pesados ¿Tú estás sola? ¿Por qué? ¿No quieres hablar? Me meto aquí en medio Como quien no quiere la cosa Uy, esta carta también me gusta Está chula ¿Qué le pasa? Pues nada Todo bloqueado Bloqueado Y aquí me imagino Que salgo hacia afuera Ah no También está bloqueado ¿Este quién es? Milton Gelberton Harriet Gelberton Claro, toda la familia Gelberton Sí Vale Tengo que esperar entonces A media noche Ah, faltan cinco minutos Y eso Ya va siendo hora Muy bien Me parece muy correcto Claro que sí Vale Decía que tenía que seguir a la mujer Hace ya Eones de eso Pero que va La mujer se ha metido por aquí Y en este punto Es cuando la he perdido de vista Esto está cerrado Y eso está cerrado Aquí se puede abrir Pero es que ya estoy viendo Que no hay nada Uy ¿Esto qué es? Una diadema O algo por el estilo Cierate Ábrete tú también ¿Esto qué es? Esto parece una pulsera Nothing por ningún lado Vale Yo es que estoy abriendo ya cosas Por buscar algo No porque crea Que tengo que encontrar A ver Me imagino que se habrá metido por aquí ¿Y esto? Que se ve como blanquillo Bloqueado Esto no puedo hacer nada con esto No puedo pasar ni nada Está bloqueado Anda Mira Se está abierta Eso es nuevo Eso es nuevo Uy 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 Busca la habitación de Amanda Pero no es esta Cierrate Que me tienes contento Uy Que mal rollo Las crónicas del culto del éxtasis Con esta entrada Inicio la creación del culto del éxtasis Nos guía a la voluntad De abandonar los guilletes de la humanidad Y experimentar el placer eterno Tras las puertas del lust En nuestra misión En nuestra misión nos guía y ayuda el lustre de Luc Abrac El propio dios de la lujuria Doren Austerlitz 26 de agosto de 1928 Registro de miembros O sea que entonces estamos en el 28 Un poquito más tarde de lo que pensaba O sea que máximo será el 25 Y además es la psicóloga me parece que era Vamos a ver Siguiente página Rakan Almutawa Bueno aquí hay un movimiento de gente Voy a buscar a Amanda si está O Jonathan también No En esta página no está ni Amanda ni Jonathan A ver aquí Lo lío un poquito rápido Tampoco Austin Adams no sé de qué me suena Joder hay muy bien de peña Vaya pasada Y de momento no está ni Amanda ni nadie Ni Jonathan Bueno que Jonathan Daba por hecho que no iba a estar Pues no No está Amanda Vamos a ver Este libro lo hemos visto en algún otro sitio me parece Me suena A ver Tenemos aquí Vale o sea que Es posible que Amanda esté por aquí Oh mierda Esto es un No me jodas Buah A ver Te pillé Una nota A ver qué nos dice Bueno Cariño Sé que esto es inimaginable para ti Simplemente lo siento Esta Esa es la única palabra que necesitas por el momento Por desgracia No puedo reunirme contigo en este momento Pero por favor Quédate en la mansión Ten cuidado No llames la atención Todo saldrá bien Mantente a la espera de mis próximos mensajes Te quiero Ah Ah de Amanda Me imagino Eh Buf La verdad es que no tiene nada No tiene buena pinta No tiene buena pinta Oh Dios Al menos que está vivo Necesito que la saldrá Necesito que la saldrá De aquí De alguna manera Encuentra Amanda Si encuentra Amanda Esto tendría que haber sido El objetivo principal del juego entero ¿No? De la misión No fastidies Bueno aquí simplemente cosillas Ah una de Dema También parecida a la de Anterior Bloqueado Pues nada Me tengo que ir Que no llame la atención No es fácil eso Uy Eh ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Vale no me esperaba esto Ni por asomo Son como alucinaciones Tengo Eh No mola un pelo Esto está siendo muy raro Ya A ver A ver Uy 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 ¿Qué es esto? Es como una persona Bueno a ver Hay piernas de persona Y luego se funden El respaldo ¿Esto qué es? Algo bastante turbio Sí Sin duda Eh Vale Uy Vale Empezamos ya con cosas raras Pero Exageradamente Ya son las 12 Uy La gente está desnudida por ahí A ver A ver Uy Más dinero que voy a encontrar Miedo me da Vale Eh Madre de Dios No sé Si están muertos Drogados O es que acaban de Hacer el amor Y están jodidos No sé Por Dios Por Dios Por Dios Si si no Acaban de terminar Pero había mucha más gente Bueno a ver A lo mejor Si que Han sido suicidios O sea Mantienen relaciones Beben eso Y a morir O algo así Eh Nada Vamos a dejarlo de momento por aquí Eh Para que no se haga un video Excesivamente largo Y aprovechando que ha hecho un pequeño auto guardado Muy sugerente los cuadros Claro que si Aprovechando que ha hecho un auto guardado Eh Pues nada Eh Cortamos En el siguiente video Continuaremos justamente en este mismo punto Como ya sabéis A ver Eh Que es lo que me voy a encontrar Porque es que ya Eh Llego un punto Es que no sé O sea No sé lo que puede pasar Así que nada Espero que hayáis disfrutado este capítulo Nos vemos en el siguiente Un fuerte abrazo amigo Hasta pronto Un fuerte abrazo amigo